El Partido Popular quiere que no se vaya a votar, trata de desmovilizar, convocando unas elecciones de forma irresponsable precipitada con la Navidad en medio, intentando desalentar el voto. Si la gente se moviliza, claro que puede pasar lo que pasó en 2019 y más, porque el descontento, la necesidad de decencia, la necesidad de regeneración, la necesidad de un proyecto diferente, de una alternativa diferente. En Castilla y León, insisto, yo sí la palpo, sí la detecto, pero es que yo creo en la democracia de las urnas, no en la democracia de las encuestas. Lo vimos en 2019, estoy convencido de que lo veremos este próximo mes y, en todo caso, humildemente, trataré de convencer a todos los castellanos y a los leoneses de que la única fuerza política que puede garantizar el cambio, que puede garantizar también la estabilidad en un momento crítico, que puede garantizar la moderación y que puede garantizar hablar de eso, de nosotros, de nuestra tierra, de los castellanos y los leoneses, es el Partido Socialista.